Muy bien, chicos. Me pedían un poco más hablar del formato 2. Ustedes saben que ya estamos dentro de las evaluaciones. A partir de lo que ya ustedes han hecho en el formato 1, estamos revisándolo. Vamos a ver, lógicamente, tu fuente de información. Según la estructura aprendida, esto tienes que entender bien, por favor, que haces tu esquema numérico y luego procesas esa información en JARRA. De acuerdo a lo que tú has elegido con tus compañeros, por ello es un trabajo conjunto y armónico. Pero esto sí no vas a poder establecer si no tienes bien claro lo que es tú, en este caso, tus recursos, que son tu libro en PDF o físico o si no, también los videos. Y recuerda bien que tiene todo que ser, pues, validado, ¿no? Por eso nosotros tenemos un APA 7. Si no es validado, definitivamente no va a tener un editorial, no vamos a poder ni siquiera colocar nuestra bibliografía consultada. Es por eso que estoy identificando, por favor, en este tema 1, tu esquema numérico, y de ahí vas a procesar tu redacción. Recuerda que el esquema numérico nos ayuda mucho para poder tener el tema, ¿no? El tema, las ideas secundarias, las ideas, la idea principal, que puede ser inferida, lógicamente. Pero esta partecita está enfatizada en ello. A su vez también ya empiezas a redactar. Acá ya te dicen en qué fuentes, cómo vas a entregar tu trabajo, para que ya solamente tengas, bueno, lo básico y puedas ya, en este caso, pues, no ingresar al parcial, que es lo más importante. Entonces, el formato 2 también se incluye en lo que es una redacción, sí, la redacción más importante. Sin ese formato no vamos a tener, no vamos a poder revisar el folleto. También, porque hay una estructura que con eso nosotros nos guiamos en el orden que tú has establecido. Ese formato 2 nos va a ayudar también a ver cómo tú estás redactando poco a poco, de acuerdo a lo que has, bueno, extraído las ideas dentro de tus evidencias, ¿no? Ya sea tu libro o tu video. Es por ello, por favor, que recalco mucho este formato 2. Sin este formato, vas a, lógicamente, no pasas este formato y en el parcial vamos a tener. Chicos, muy bien, conmigo será hasta otra oportunidad.